...estado diciendo, tenemos una visita que nos da mucho gusto. A mí me encanta recibir a Yuridia en el estudio de Hechos AM porque Yuridia es un fenómeno muy particular. Ella nace en una carrera de cantante muy especial cuando la empresa discográfica está completamente deprimida y Yuridia viene a ser la excepción que hace la regla en un momento donde nadie podía vender discos. Yuridia se atreve a vender millones de discos en algo que no había sucedido en este país y en América Latina en muchísimo tiempo. Bienvenida, Yuridia. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Qué bonito, qué lindo lo que dijo. Porque además es cierto, ¿no? ¿Cómo te sientes con este estatus? Muy bien, yo me siento muy bien, me siento muy afortunada, más que cualquier otra cosa. Yo creo que todo lo que he hecho en la vida se lo debo a la gente que está detrás de mí, a la disquera, como dices tú, a la gente que ha comprado mis discos y que va a los shows a verme y que disfruta de mi música. Pero además eres muy disciplinada, no paras de trabajar todos los fines de semana, paras un poquito cuando nació tu hijo. Sí, porque las mujeres tienen que parar. Y volver a trabajar. Y volver a trabajar. Oye, andas de premio. De premio, dicen por ahí. ¿Es lo que andan diciendo? Sí, estoy nominada a premio a lo nuestro en tres categorías. ¡Qué emoción! Yo estoy muy emocionada, cada vez que lo digo me emociono, o sea, me pongo muy nerviosa. Ha pasado muchísimas cosas en muy breve tiempo de carrera. Sí, muchísimas cosas. Afortunadamente yo creo que todo ha funcionado y ha sido a mi favor. He aprendido muchísimas cosas de la vida. En la música, con mi familia, como persona, como mujer, como artista. ¿Te sigues entrenando la voz, Yuridia? Porque tú eres una voz privilegiada. Entonces, ¿sabes? Se confían y creen que ya van a cantar así para siempre. ¿Te sigues entrenando con un maestro? No, yo canto todos los días. O sea, tengo conciertos casi todos los fines de semana y en la casa y en la regadera siempre estoy cantando. De ir con un maestro, casi no. Oye, Yuridia, dices tres categorías nominadas, tres categorías. ¿Qué son? Sí, ya me agarró. Es álbum del año, artista femenino del año y canción pop del año. ¿Y qué nos vas a cantar? Exacto. Demuéstranos por qué. Ahora entendí, voy a cantar ahora entendí. Sí, ahora entendí. ¿Ahora entendiste? Sí. Muy bien. Ahora entendí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y te escuchamos, te disfrutamos esta mañana. Gracias. Al contrario. No, 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 no. Que no podía ser más que dejarte. He decidido empezar a olvidarte. Mi desesperada. Hoy sigo buscando lentamente tu mirada. Espero un segundo y así congelada. Me voy convenciendo que de tú y yo no había nada. Y me encuentro en vivo. 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 Aunque intenté dejarte ir. Y me encuentro en vivo. Y me encuentro en vivo. Y me encuentro en vivo. Cuando te escuchas, me dete. Y ya pensé. Yo solo te di. Lo que te dije, fue así. Y entendí que no podía ser más que regalarte He decidido empezar a olvidarte Y desesperada, hoy sigo buscando letra mente tu mirada Espero un segundo y así congelada Me vuelvo pensando que entre tú y yo no había nada Y no encuentro un tiempo En un sueño ven entre mis brazos Y que tu amor llenara los espacios ¿Cómo hago para entender dónde guardo mi querer Y no olvido de tu piel? Y que tu amor llenara los espacios Y que tu amor llenara los espacios Y que tu amor llenara los espacios Aún entendí que nunca fuiste para mí ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Yuridia! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!